Vamos a arrancarnos con la primera de la noche para toda nuestra gente que hoy nos acompaña El tema que bueno, queremos agradecer a nuestro canal Mickey Remix y al señor Don Jorge Toski Claro que sí, los consentidos del patichulo por darnos la oportunidad, claro que sí, de trabajar su música Arreglos y dirección de Jorge Toski y por supuesto el toque mágico de mi carnalote Y más ni menos que Mickey Remix Vámonos con la nueva ardilla, la nueva ardilla que subió al cielo Es la nueva ardilla que subió al cielo Totalmente lista, preparada, corregida y aumentada Póngale sabora, sabora Vamos a bailar, vamos a bailar Raúl Andrade, Salinas ¿Qué ponía la rola? ¿Para quién? Para ti, Jonathan Carrera, allá en el cielo Y en la tierra Ahí está para la señora Paula Hernández Gracias, Hernández González Siempre en Carrusel Siempre en Papi Chulo Nelson Cárdenas Palvamos a Mingo Mix Chietra la bella Pablo Mendoza Para Mingo Mix Porque no está El Papi Papi Chulo El Papi Papi Chulo Ande para el Pato Víctor Pérez Poder es reca Esta noche Carrusel Para Mingo Tome Tiburón Que hoy nos acompaña mi canal El Tiburcio El famoso tiburón ¡Ay, caramba! Hola, Don Ramiro Buenas noches Que sigan los éxitos Muchas gracias A todos los seguidores El famoso y único Carrusel Gracias El, 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 el Papi Papi Chulo Antonio Valderrama Esta noche para él El Cebonero 100% Papi Chulo El, 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 el Papi Papi Chulo Para el Pato Cantinero ¿Dónde anda el Pato Cantinero? ¡Ay, caramba! Ahí está para el canalote Víctor Pérez En Maderas Tenga Y el Conejo TV Siempre en Carrusel Remisaurio ¡Ay, güey! ¡Ay, caramba! Dice la vaina Esto se haga más perro Dice la vaina Esto se haga más perro Como dice Jody ¡Ah, qué pinche! ¡Qué bonita rorrol! Se llama la nueva ardilla panzona El, 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 el Papi Chulo Con todo y el pinche conejo ¡Vamos a ver! ¡Sale! ¡Sale! Ahí está para Juanito Lucero Usted Urbaldo Paula Hernández Mi compadre Sonido Éxtasis Barquitos Allá en Unión Americana Esta noche para Porfirio Para Porfirio Rojas De poder a poder El hermano de Don Memo Mi canalito Carrusel Cien por ciento poblano Sí, señor Cien por ciento poblano ¡Ahí están! Ahí están van el fachoso Amigo, vete, invito una copa Un subendo Miguel el fachoso Siempre en Carrusel ¡Órale! ¡Qué bonita rola! Aquí pensamos hoy Buena noche Los estudios Carrusel Se viste en Nayala Con un marco Esta noche el Papi Chulo Palbumos de Giovanni Poponga Miguel Martínez Sonido de la Fusión Allá en Cobadonga Buena música Fusión Carrusel Gracias Para mi esposa Rubí Amador Con amor Hasta Cacarruzú Chindaniela Brooklyn Nueva York Siempre en Carrusel Toda la banda De Filadelfia Sonido Carrusel Dicen Marco Reyes Éxtasis Marco Reyes Mi carnal Esta noche el Papi Chulo Y Marco Reyes El sonido Éxtasis Allá nos vemos en Nueva York Marquitos A ver si me voy de Mojarra Marco Reyes Saludos Don Rami Gracias ¡Qué bonita rola! Un saludo para el Conejo TV Que está estrenando Por reenseñas a las Quiero llorar ¡Mierda el Conejo TV! Esta noche para el DJ Conejo TV ¡Ay, Colamba! En dedos de oro ¡Ay! ¡Qué bonita rola! Ahí están para el sonido Dicer Chano Toda la familia Barbosa Para la familia Guzmán La noche Baila en la concha ¡Sí, señor! Con ansiedad Los hijos de la calle Toda la banda de Coronango Nos vemos el próximo Sabadito San Gabriel ¡Ometérsela! ¡Sí, señor! Para Rolanda Amaro Para familia Mena Para Miki González Ya se van a rolar Con ternura Y gran amor La de hoy carnal Para mi carnal Para mi carnal El pollo Es el Aicar Alito Suaraltino Nueva York Miki González Lágrimas lloró Lágrimas Dice Dice Atecas La familia San Francisco Cuapa Allá nos vemos el primero de abril San Francisco Cuapa Toda la producción Pedorra De sonido Un carrusel Pues sin cielo Que nos vemos el primero de abril Esta noche para el mago El doce Saludos los cintomorros Santa María Coronado Sí, señor, para el moriboni Esa puña Ese rábano Hasta fin de Nueva York El famoso Checo Balthazar La familia Olivos Don Belusio Antonio Cochle Tiger Para Gregorio Capila Y señor Súbrele, papá Carrusel